Si tú me llevas junto a tu corazón y tú me brindas para siempre tu amistad yo me pondré contento porque yo sé que con el tiempo me querrás Si tú me llevas siempre muy junto a ti con la alegría de tus ojos sin igual yo no quiero ni un beso pues tu cariño es lo que quiero, nada más Solo es tuyo la noche y el día tuyo y así para siempre tuyo Solo nuestro amor, solo nuestro amor si tú me llevas junto a tu soledad y de mi mano tu consciente espacial yo te hablaré en silencio hasta que sepas que te quiero de verdad Si tú me llevas como un amigo más y tú no llegas este amor a comprender Yo lucharé sin miedo y a todo loco pensamiento venceré Solo es tuyo la noche y el día tuyo y así para siempre Tú y yo solo nuestro amor, solo nuestro amor y si no logro nunca tu corazón Y de mi mano tu cariño se me va, te seguiré adorando porque mi amor no cambiará No cambiará No cambiará No cambiará